Como están viendo, así viene el huayco en secocha, toda la casa está derrumbada, en estos momentos como lo vemos, estamos filmando en estos momentos en secocha, este es secocha, y ya todo ya está arrastrándose ya, toda la población está evacuado hacia los cerros, bueno toda la persona, pero este es un gran huayco que ya está viniendo, todito, todito está arrastrando en secocha. Estamos viendo en estos momentos como arrastra el huayco, como arrastra el huayco, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es parte de los campamentos, está destruyendo también a los postes de energía eléctrica, creo que esto se va a irse de todo para todos lados, ¿no? Impactantes, impactantes videos, imágenes con las que arrancamos el día de hoy el programa, es tremendo realmente, ayer le dedicamos un espacio importante, grande a lo que había sucedido en secocha, justamente una localidad, un poblado que queda en Camaná, al sur del país, en Arequipa, al menos 40 muertos, es lo que ha dejado este aluvión de tierra, este huayco, este deslizamiento de piedras, barros, que arrasó con todo lo que encontró en su camino. Las casas, por supuesto, que han quedado absolutamente destruidas, pero eso es lo de menos, lo que se ha perdido y es irreparable, son vidas humanas, hay gente que todavía permanece desaparecida y se están realizando ya labores de rescate, están removiendo toda esta tierra para liberar ciertas vías, pero la gente desesperada, porque puede venir un nuevo huayco, se ha ido a Camaná con una maleta, con una boisa, con una mochila, con lo poco que han podido recuperar, por la desesperación justamente de que la historia se repita y uno se pregunta, ¿dónde están las medidas preventivas? A ver, un temblor, un sismo, es algo que nadie puede prever, pero en el caso de los huaycos, las lluvias intensas, las precipitaciones, hacen que instituciones como Cenami adviertan que hay lugares más vulnerables que otros a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué hace la población para actuar de manera responsable frente a situaciones de esa naturaleza? Pero sobre todo, ¿qué hacen las autoridades locales, alcaldes, gobernadores? Vamos a hablar del tema hoy largo y tendido, hay gente que está necesitando ahora del apoyo del resto del país, porque lo que está sucediendo verdaderamente es lamentable.